Nada, que parece que se ha montado la guerra. No, en Cataluña no. Aunque eso os dan una guerra... Así que voy a hacer una llamadita a Francia. Al presidente Hollande. Sí, está Hollande. Que se ponga. Oye, que soy mariano. Sí, claro que te apoyo. No, tropas de apoyo no te mando, ¿eh? Eso no. Sí, sí, yo iría a la guerra, pero me viene mal de fechas. Claro, porque tenemos ya encima el puente de la Constitución y luego ya te plantas en Navidades. François, eso sí que no te lo consiento, ¿eh? ¿Cómo que parezco un pacifista como el Coleta?